¡Hola, hola! Espero que estén pasando un día increíble. Y se preguntarán ustedes, ¿esta chica qué hace por aquí el día de hoy? Pues, en vista de las circunstancias... ¡Que hemos llegado los mis escritores! Estoy feliz, estoy súper, súper, súper feliz, de verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido demasiado rápido, no tenía pensado grabar el día de hoy, pero... Pues mire, aquí me tienen, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quizás para muchos no signifique nada o no sea un número relevante, pero para mí significa muchísimo, no se imaginan todo lo que significa para mí. Y es más, para mí ni siquiera significa un número, no, esto no es un número. Para mí, los mis suscriptores no son un número de suscriptores, para mí somos una familia. Somos una familia que cada día va creciendo más, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Sé que me falta mucho por mejorar, pero ahí voy poquito a poco. Ahora vamos por los 100.000 suscriptores. ¡Ah! ¿Quién dijo, no? Vamos por pasos, vamos por pasos. Primero, mil, luego 2.000, 3.000, 5.000, 50.000, a los 10.000, 50.000 y 100.000. ¡Oh, my God! ¡Qué número más grande! Pero bueno, como les digo, no es un número, es una familia, de verdad. O sea, mil y mil y mil y mil gracias, y mil gracias. Yo sé que con la ayuda de Dios vamos a seguir creciendo y con la ayuda de ustedes. Espero que sigan aquí conmigo, que me sigan apoyando y que esta familia siga creciendo. Ah, y otra cosita, déjenme en los comentarios qué otros videos quieren que les haga, ¿no? Porque no me dejen todo el trabajo a mí, ¿no? También tienen que decir qué videos quieren que les haga, ¿no? Bueno, yo creo que, yo creo que no es más nada, ¿no? O sea, es que la verdad, no creo que tenga, no tengo más nada que decirles, simplemente darle las gracias. Gracias por el apoyo, que mi Dios me los bendiga, y con la ayuda de Dios seguro que vamos para adelante. Y con la ayuda de ustedes, por supuesto, les mando muchos besos, que mi Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana en el video del viernes. Los quiero mucho, 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 y les mando miles y miles y miles de besos.